Así que creo que voy a continuar... De repente está en su movida, de repente está en su movida. Está en la movida de Karen Schwarz afuera. A ver, espérenme, se sienten como amenazados ustedes, entonces... Ricardo, ¿hay alguna realidad en la amenaza de Maricarmen y Fernando? Exactamente, no sé a dónde estás yendo con este tema de la amenaza, estoy un poco perdido. Se siente... queremos saber si estamos autorizados a decir quiénes son los coaches de la voz. Eh, sí. ¿Sí estamos? Lo voy a hacer en este momento. ¿Sí? Sí, ahorita. No, no, no. Sí. ¿No, en serio? Sí, claro, en este momento. ¡Prepáraos! Porque Ricardo... Sí, pero hubo un ratito, pero hubo un ratito. Acá hay una cosa importante, porque creo que hay un contexto a todo esto. Así, a ver. Así es. Y es que para explicarles un poco de qué trata la voz, hay que explicarles que el programa no tiene un jurado como el jurado... Como nosotros tres, por ejemplo, como el jurado de Perú Tiene Talento, otros tantos programas. La voz es una competencia entre tres súper artistas. Ellos compiten y no son jurado, son entrenadores de un equipo y ellos tienen que formar a ese equipo y compiten para ser cuál de ellos cuatro ha encontrado a la mejor voz al final de la temporada. Y es por eso que debemos dejar de un lado el término jurado y empezar a hablar de nuestros entrenadores, que son gente que tiene una carrera extraordinaria, de la cual se ha comentado mucho. Y creo que el video que vamos a ver a continuación va a mostrar cómo toda la familia de Frecuencia Latina se ha unido en esta conversación acerca de quiénes son. Y lo dicen en este video. Muy bien, adelante con el video, por favor. Ya todos están hablando sobre el gran acontecimiento. El programa que revolucionó a la televisión mundial. Y en calidad de primicia les informamos que muy pronto llegará nuestro país. Se trata de un formato muy novedoso. Estamos hablando de la voz. La voz. La voz. La voz. Perú. El casting fue un verdadero ex. Y no saben quién va a ser el conductor. Muy pronto, La Voz Perú. Van a haber entrenadores y serán grandes artistas internacionales. Oye, a mí me han dicho que José Luis Rodríguez, el Puma, es fijo. El interés es la voz. La imagen no incluye. Por ahí escuché Calimbo, Jerry Rivera. Y nuestra representante sería Eva y yo. La Voz Perú. Muy pronto. La Voz Perú. Por Frecuencia Latina, piensa en grande. Muy bien. Ricardo Morán, le pedimos que por favor nos diga los nombres de los entrenadores de este gran programa que va por Frecuencia Latina. Con mucho orgullo y gracias a Frecuencia Latina que realmente ha puesto el hombro y nos ha dado todas las facilidades, todos los recursos y todo su esfuerzo y trabajamos lado a lado. Podemos decir que hemos conseguido un elenco de coaches, de entrenadores que no se ha visto en nuestro país nunca antes. El señor José Luis Rodríguez, el Puma, que ha sido entrenador de la Voz Argentina. El señor Jerry Rivera. El señor Calimba, desde México. Y nuestra representante peruana, Eva y John. Cuatro entrenadores de lujo. Y los cantantes que lucharán por estar en sus equipos, ser entrenados por ellos y convertirse en la voz del Perú muy pronto aquí por Frecuencia Latina. Impresionados, daos un fuerte aplauso para este gran esfuerzo de Frecuencia Latina, Rayo en la Botella y todos los involucrados. Pero, pero, ¿quién va a ser el conductor? ¿Quién sería? Yo les voy a decir. Adolfo. Que yo. Adolfo. Sí, sí, sí. Adolfo, alguna sorpresa tenemos que dejar para la siguiente final de Yo Soy. Sí, sí. Pero yo les voy a decir, yo les voy a decir que no sé quién es el conductor. En serio, en serio no sé. O sea, yo les mentiría si les dijera que sé quién es el conductor. Perdón, Maricarme. Miento. Tú sabes, porque hace un ratito dijiste que no sabías nada y te he visto ahí en el video diciendo quiénes son. No me... Hay una... Escúchame, pero de verdad... No, no, pero en serio, si ves el video, ¿no? Punto por punto, parte por parte, ahí te darás cuenta que no digo nada sobre el conductor. No sé quién es el conductor. Mucha explicación. Mucha explicación. Bueno, ya diganlo, soy yo. Fernando, ¿es usted el conductor de La Voz? De mi camioneta nada más, hermano. Yo quiero comentarles a todos que hoy día fue el primer día de ensayos con los participantes que ya han pasado el primer precasting, que serán vistos en las audiciones de La Voz. Y tengo que decir que me siento muy orgulloso porque hacer este programa, este es un formato vigente en este momento a nivel mundial. No es... Es un programa que está en 40 países y que tiene una gran supervisión y que demanda de un tremendo nivel técnico. El esfuerzo que se está haciendo en todo sentido, el esfuerzo técnico, el esfuerzo del personal de Frecuencia Latina, el esfuerzo de infraestructura, de escenografía, de iluminación, de pantallas, de sonido, con música en vivo todas las noches en un programa, es increíble. Y hoy día cuando me senté a escuchar, sentado en la silla de los coaches, pensando en apretar el botón para que girara a escuchar a las voces increíbles que se están preparando para presentarse en este programa, no pude sentirme más orgulloso de que estemos formando parte de la familia de Frecuencia Latina, haciendo este enorme esfuerzo de que el equipo de Rayo en la Botella está haciendo este enorme esfuerzo y que estos cuatro artistas de talla internacional estén confiando en Frecuencia Latina, en Rayo en la Botella y en Talpa Internacional y en Universal Music, quienes son aquellos que le van a dar al ganador de la voz una carrera, haciendo su vocación, cantando. ¡Estupendo! No podemos esperar más, ojalá que comience pronto, pronto, pronto. Señoras y señores, hemos hablado, ahí está, la música de la voz, bonito. Yo honestamente les digo que va a ser un super programa con la calidad que Frecuencia Latina está acostumbrada a darle a todo el público. Eso es verdad. No lo dudo.